Yo digo que tenemos un caníbal Comidas, comida hermano No, pero yo ya puse parte de la mama de Bambi Ya comemos y nos vamos para allá, yo y este equipo Yo te cago también Permiso Ok No quiero preguntar quién fue ¿Qué caca se mandaron? A veces la ignorancia es la verdad Oye gente, creo que si estamos en el modo difícil hay cosas que no entendemos Yo jugo en el modo difícil compadre, pregúnteme Como la web de Reddit Por ejemplo, creo que algo tenía que ver con no poder tomar agua del río directamente y esas cosas Ah si, antes tomé agua de un río y medio guacala No, pero es que... Hay que hervirla, por la chucha Que como cuando salimos al cerro ese y salía el agua ahí del... Pero es que éramos chicos y hueones, así que no Ay, pero esa agua era agua pura, po Ya vale Ya vale Como si me era agüita de gold, así que no te doliar la guata después Vamos po A buscar el mapa ¿Para dónde el mapa? Acá río Acá río A buscar el mapa Mira ese culeado donde estoy arriba Mira, 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 mira Miren por arriba, miren por arriba Miren al dios Mira, bueno, el dios Maxi Maxi critica Díganme 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 esto, chucha de tu madre Le disparan, po Díganme esto Mira debajo yo te toco Mira debajo yo te agarro Mira debajo yo te agarro El dios Maxi, pues mira, míralo ahí arriba Y los cabros mirando Una buena imagen Mira, los cabros mirando arriba Y el Maxi arriba Es el iluminado Y encima con el atardecer Y el Maxi se masturba Maxi 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 estrella de la mañana Ah? Grau, acuérdame más rato de matar ese buen ¿A quién? A Maxi Al dios Al dios Va a aparecer en un video Ah Al ser imaginario que estoy arriba No Vamos a matarlo al toque Vamos, vamos Vamos a matarlo Aprovechemos de ir a buscar el mapa we Yo lo digo Sigan, no sigan We, 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 we Unga, Ungra Espera tío, yo no tengo la idea Esperen Espereme Tienenle piedras No me No me dejen atras No se hizo plan salir Tienenle piedras Tienenle piedras Suena como cuando traban un delincuente a la población Y lo marran we Fuera le dicen Un delincuente Uy me de canse, che Ungra, era un culiao A ver si vamos caminando, me ves la rodilla y yo estoy viejito Vos te ves gente solo, no se, tu pasado de... tu pasado de condena, no se No tengo agua, y los pocos siguen pícaras Fijense los refrescos gente, esperamos que vuelte, espere que viene allá atrás No, 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 no pasa nada, yo no me pierdo ¡Waah! Cheto vale No lo hemos llevado al agujero Pero después, después ¿Estamos volviendo al agujero? No, estamos siguiendo al tiempo así Yo lo voy esperando Ese buen bajó de Marte a ayudarnos ¡Mira, mira, mira! ¿Qué miro? Esta, mira Chau No, por eso, esto, 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 esto que estoy haciendo Esto que estoy haciendo Saca el grip de ese huevo Saca el grip de ese huevo ¿Nadie conoces que pareciera la cavarazón de tortugas? ¿Por qué? Venga, huevo Para deslizarse ¿Para qué? Como un trineo Ya, aquí es Venga, por acá Todos por la cueva Todos por la cueva Por aquí Aquí a la derecha Gira Aquí está la cueva Ah, este hueón tiene la habilidad mental Está armado, cabrón Un segundo Dale No entre, conchesumare Tengo armado para culián Tengo armado para culián en la cabeza Ven, 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 ven Hay gente acá, huev Uh, ¿qué es eso? No, no hay gente Mi salvante, creo que me lo tiene huev Ah, es acá Acá es el mapa ¿Qué mapa? Oye Yo no puedo hacer el mapa ¿Si le puedo poner una pelota a teña a mi lanza para que no sea peligrosa? No ¿Estás jugando? Pero puedes tirarla así ¿Cómo se la quedamos? Uh, casi de ir el caos Casi me llega, huev Jeje De brindarte las cejas Ya cabrón, bajemos y después buscamos las cosas de aquí Ajá, y vamos a buscarlas Ayuda a buscar mi lanza, a ver si esta por acá Graui y Kaos, que ustedes no vienen aquí Estamos aplicando esas género Si, nos huele Bri Miren, vengan para acá Esto es para que, por si no tienen agua Si Por si no tienen agua Vienen y vienen Ven que hay como cajita que se van a romper por el mapa Che gente acaba de obtener dinamita eh Si Estas cajitas de acá No, no, no rompéis, no rompéis Estas cajitas de acá, las que son como naranjas, tienen bebidas Si tu las rompís, van a soltar bebidas Ahhhh Coca-Cola y espuma, pum Cuidado con eso Che, vengan a ver los pasajeros Y en estos campamentos también podéis encontrar muchas cosas útiles Como vidas de gasolina, unas cuerdas y cosas así Si, vengan sueltas Pasajeros, bueno Ah, parece que soy yo, no puedo cargar más Encensivo Hay un límite Bueno, aprovechamos tomar una Si, eso hay una, recárgate Uh, llegaron Llegaron los vecinos, bueno Aló, vecino y vijillo Aquí hay cuatro hueones, güey Hola Y caminan como si nada Si Aguanta más censurar el vídeo aguantamos con la Mira Uh, que horre duro Jeje Si, va Si, va Uh El Me está atacando Uh Tenía dos Me está atacando a su... Su guía espiritual Los guía putazos, bolé No quiero ir a la alza, bolé Ay no, ¿y este qué le pasa? Se me da la gente Me han choteado la gente, me han choteado la gente Uhhh Uhhh Uy ¿Para mí? Ayuda Cuidado Cuidado con el guía espiritual Uy, todos estamos peleando, deben de ayudar, güey Te he escondido Te he escondido, güey ¿Quién? Te he escondido, güey No puede ser Jejeje Lo tengo grabado Jejeje Jejeje ¿Estás haciéndome una lanza, tonto güey? No Y salió grabado Especinada, güey Ay que horito ¿Qué grabaron? Yo te pentegué, hermano Ya cabros, bajemos la cueva Yo salí arrancando Que estaba de poca vida Y me pillo el caos Atrás de una casa escondido Weón Que no está escondido Vale que quiero... Quiero los huesos, gente Esperemos un segundo Esperemos un segundo Cuando estén listos Vienen aquí a la cueva Y ustedes bajan Yo los voy a estar esperando Y yo... Esta es la cueva Esta es la cueva del mapa Si Espera, espera, espera Espera, espera Oye, oye, oye ¿Estáis listo, no? Uy Joder Si No O se me cayeron, quizás No sé Nunca me he visto ¿No soy personaje principal? Bueno, el verdadero personaje principal El papá de Ronin Es el principal Nosotros somos pasajeros Culeanos Estamos moviendo aquí Mira el Ronin Un pelado Culeano Está copiando la calvicie ¿Viste? El Ronin está disfrutando Ve los huesos Veo ¿Para qué son esos huesos, Ronin? Para toda gente Mentira Para mí nomás No, igual voy a recusar No no Dije me comí a mi conejito Tranquilo, vale Tengo hambre Oh, no tengo nada para comer ¿Cuál? Tengo más conejitos ¿Quieren? Pongo otro Vale, 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 vale 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 Vale, vale Y se agarra el huesito Vale Vale Vale, vale 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 Confianza, gente Confianza Uh, me destro Oh, que era una violeta ¿Dónde es Harry? ¿Dónde es Harry? ¿Dónde es Harry? WTF me sacó porque es queoso ¿Y esto? ¿Y el causa? Estoy solo acá arriba, wey Peleando hace rato Hola ¿Dónde es que yo? No voy a decir nada O sea, un adivino seguro No lo sé ¿El mal se juega con él, no? No se ha de achar No se ve Uh, ¿es el huevo? Che, gente ¿Saben donde conseguir un plumas? Yo sí No puede ser ¡Pagarito! Naaaaa Se me salió Y aparecía Donde Comenzamos Si, no se guardó No puede ser Preso Mierda Ah si, yo te veo Mucha madre weon Se me salio a mi tambien Uh, va a aparecer, perdimos todo Espérame ahi, espérame ¿Qué carajo? ¿Me saco? ¿Tambien? ¿Cómo? Vale, vale Prácticamente no perdí nada ¿Lo está sacando a todo? ¿Causa? Aquí estoy Hola, se usa un consuelo de internet dando cara Jeje Quiero la cantana, gente quiere la cantana Bueno, gente, una breve pausa ¿Dónde estáis Walter? Hola, Walter Uy, me saco tambien ¿Me vengo a catajar? Buena boludo Buena, buena, buena ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Estás rapado? Están pa' acá ¿En qué hablas de tu lado? ¡Sí! Amén ¿Lo hablas de chilingua? ¿Cómo las chilingua? ¿Cómo estás hablando mucho? ¿Por qué hablas como el peruano? Uy, habla como el peruano Bueno, pues tu espirio Vamos, vamos, vamos Puta mar weon, ahorita y todo Hermano a mi tambien me saco No hay nadie allá, se quedaron aquí por eso Estoy con el groucho hermano Cada vez que entramos a una cueva entonces tenemos que guardarlo, o cada vez que salgamos También, ya Buena, buena Maxi Bueno, el lado bueno es que tengo mas vida Uy mira que hay un En tu día Nada que ver la we Walter espérame con weon Estoy caminando Espérame con chuzumare Mira Roll Acá hacen un buen vijapo como tiene que ser Mi palma si fue de juego Rarín si pariste algo Los huesos, compad Arriba Nooo, me golpeé saltando A ser mas rápido Como el Mike Clash Uh Mira esos pps Arma puerta que Quieren hacer la cuestión para guardar a capo Si, con mi lado ¿Cómo se hace? Vamos a hacer y nos... Saca el libro Van a ver miles de casillos ¿Van a sacar el libro? ¿Van a sacar el libro? ¿Refugio de casa o temporal? ¿Cómo se saca el libro? ¿Temporal? ¿Con la B? Con la B larga Temporal no va Pum, ahí está Yo voy a hacer una... Yo voy a hacer una... Ya, yo soy un soñador Rápido Me sacó el viebre No canses Nooo, perdí la dinamita Pues está ahí, la podemos ir a buscar ahora Listo Listo Alguien hizo una casita acá En esa casa... En esa casa de... De hojas No pueden dormir Porque si no se rompe Pero si sirve para... Para guardarla Para guardarla Uy El Mike está andando bajito Porque no nos va llamando una cortana Ya Hay un... Guardé aquí, guardé aquí por si acaso Había un Cowsay Salió corriendo Maxi Ah Es un chetomar Que huele eso No? Si estás secuestrado Pero mira Me puso mi tierra Ah, eso... Solo sigue los nombres Harry Tiene Harry, güey Ja 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 Aquí tiene la mitad Aquí tiene la mitad ¿Qué, güey, está pasando? ¿Por qué cajeron tantas cajas, güey? ¡Oh, my God! Yo, tengo entendido que el tipo igual tiene harto... ¡Bugazos! ¡Vete quemando! ¡Vete quemando! ¡Vete quemando! ¡No, Max! ¿Hace todo? No sé si es de lado o no sé... ¡Héctor! ¡Cállate cómo está puesto el Max, mira! ¡Me quemé uno! ¡Para, para, para! ¡No lo rígan, no lo rígan! ¡No! ¡Ah, me estoy quemando yo! ¿O no? ¡Alguien me pegó! ¿Por qué lo hiciste? ¡Ah, estoy esperando el Causa! Me pegó un cabezazo, se levantó de golpe ¿Causa? ¿Nos veí o no? ¡Sí! ¡Ah! ¡Esperame aquí, compare! ¿Qué onda, Causa? ¡Me, me, me desperdició de la nada! ¡Mira aquí! ¡Dos bigotones! ¡Atacha a guardón! ¡Hmmm! ¡Palo! ¿Por qué construyó una paseta? ¡Elimínalo, elimínalo! ¡Para! Yo estaba soñando, ¿verdad? ¡Para! ¡Ese es el soñador! ¡Tú puedes, Maxi, tú puedes! ¡Toma! ¡Toma, chucha, madre! ¡Toma, chucha, madre! ¿Dónde queda el Causa? ¡Buy! ¡Ah, ya te veo! ¡Veo tu nombre! ¡Ahí te veo! ¡Bara, chucha, b! ¡Jajaja! 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 ¡Listo! ¡Listo, palitos! ¡Vamos! 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 Ya, entremos Llévense palos para poder hacer una casa adentro si es posible Oh verdad, por aquí es inteligente ese weón Bien, palitos cabros Y recuerden, antes de entrar Guárdenlo Ya vale, yo por mientras entro Yo entro primero por si es Ah, que te veis lindo con este weón Gracias Es verdad Ahí voy, está buscando palitos Esto ya conseguí Dale, entra, bueno Con la bolsa de palos puedo llevar 20 Es verdad, Grau Entra usted primero, nosotros lo hacemos Uy, tengo miedo No se volvió Cabro se volvió este NAC infinito Uhhh Deja guardar 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 ¿Guanas este NAC infinito? ¿Listo? Ya bajó el running Bueno Ya, bajemos, bajemos Más miedo de frente a tu, gente Dale, causa, bueno Ahora con el chief Uiiiiiii No era tan reposo No era tan reposo Ya Aquí está el mapa Con la L Con la L Con la L Venga, Grau Aquí está el mapa Vuelvo arriba para guardar la progresa Espera Espera Espera, espera Guardamos aquí mejor Guardamos aquí Guardamos acá Guardamos Guardamos Si tenemos plata Guardamos Ah, así Así guardamos Ya cabrón Aplicación rápida del mapa Es joder Explorar el mapa Arriba y abajo Guardamos mapas diferentes Van a haber 20.000 casas por todos lados No Espera, vamos, pasan Lo que sigue a ver Es un mapa Un mapa de FPS Llegamos 5 FPS Llegamos 5 FPS ¿Seguimos avanzando o salimos fin de paso en la casa? Ahora quiero ver si me carga Está cuidado ¿Dónde se supone que está el mapa? Está ahí Tirado en la pisa Al lado del fiambre Al lado del calador, hombre ¿Aca? Acá Si ya lo tenía, apreta M De este minero Un mundo que le pasó Aquí Aquí grabo, mira Acá, va acá, va acá Agrabo acá, agrabo acá Agrabo acá Ahí está Ahí está Y hay una brújula ahí también Con la M podés agarrar el mapa Ahí está, lo hice Ah, mira Le bajé a la sombra y se arregló Se puede seguir bajando para allá, güey Bajemos, bajemos Nooo No Vamos a hacer la maldita base, güey Si, vamos a hacer la base Vamos a hacer la base Si, vamos a hacer la base cada uno Vamos tranquilo Nomás echamos un vistazo Echamos la geada ahí nomás La base, la base La base, la base La base, la base La base, la base ¿A quién le veo el trasero? Al Zonajoy le veo el trasero Jajajaja Corre moviste, boludón Acá De donde va a ser nuestro hogar? Ya, yo conozco. Me suena una zona. En un lago tiene que ser, no haya peces. Uy, pedo. Uy, pedo. Subí, 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 subí. Uy, me dio. No, me mataron de dos cuates. Caos, muéete, caos, muéete. Pero yo grau y nos vamos corriendo, sigan. Dale, dale. Ay, no se porarme. Llamo a sus amigos. Sígueme, sígueme, sigan. Yo corrí nomás. Te ayudo y sigo. Sí, de ahí sigo tu nombre. Dale, dale, dale. A la casa, a la casa de allá, a la casa de allá, a la más bien. Está muy lejos, ya vamos, no, soy más seguro. Retirá, 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 guay, retirá. Buscamos un lago, diría yo. Pero ahí después lo buscamos. Uy, estoy cansado. Dale, te espero. Corriendo y cansándose, corriendo y cansándose. Porque aquí va subiendo la fuerza física y todo eso, guay. Eh. Después eres un maldito atliadera. Tienes frío. Tengo frío, estoy cansado, tengo miedo, tengo hambre, parezco niñito en Somalia, concha mi madre. Uy, ¿qué pasó? ¿Hace frío? El frío, guay. El frío, guay. Ah, el frío. Mira, mira, ven para acá. Vayan tomando vodka, vayan tomando vodka y eso se le va quitando el frío. Alcohol. Juntale, juntale, juntale. Hacemos una antorcha. ¿Eso es una fría? Vale, llegamos a la base primero. Hoy no puedo hacer una antorcha. Ah, ok. Recuerda que caigan en el gran agujero. Voy a sacar congelando, por favor, ayudo. Ay, lo sigue. Vamos a terminar. Terrible curao. Si, vale. Ya, me hizo una antorcha por manito, para no tener frío. Nos están siguiendo, cabros. Si. Son más de uno. Uy. Cuidado, me he esperado. No, cabros, cabros, cabros. No, cabros, cabros. No ha ocurrido. No veo. Me he hecho tu madre. Cuidado, cuidado. Hay que hacer camión para sacarte el frío, man. Ah, tenés una. No, hacen miedo, hacen miedo. No, no. Uhhhh. Oh, mire. Tartó uno de acá. El cabo se está quemando. No me estoy quemando. Ahora, a ver cuando pasa de survival a terror Nooo, me mataron, no no Como carajo, me enlisteo este gran Que paso? Muriste, creo Si, si dije que me habian matado Alguien te pegó en el suelo cuando Nooo, lo mataron Si no me matan estos, me mata el frio No, no me pegué a mi Como te estas pegando de arriba Falta ayuda, loco Nooo, me caí Dale causa, te revives Nooo, si que he tirado en el suelo Si, si que he tirado en el suelo, pero hay En el modo difícil Nooo, si que he tirado en el suelo No, no, no Invertí todas las cosas que tenía entonces No, no, no No, si cuando reviví Si, si, con tu mochila, acá Espera, que el crowd duerma en la cueva Y que en la mañana se venga para acá Dale No se, no veo ningún nombre Duerme ahí, duerme ahí donde apareciste No, no, no Ah, ahí veo una casa Ah, no, pero va a ser que es la casa de... ¿Aparecí en el avión? No puedo dormir dentro del avión? No sé si, pero no El avión está cerquita Pero no puedo dormir No puedo dormir No puedo dormir No puedo dormir dentro del avión No puedo dormir dentro del avión No puedo dormir dentro del avión Si, combinan seis huesos Pueden hacerse un armadero Pueden hacerse un armadero Un huesitera, eh Otro Eh, tienen un hueso sola Un huesito Un huesito Un huesito Volvieron Volvieron más, volvieron Nos salieron Yop Me está pegando la casa No le pegué la casa No le pegué la casa Aléjense de la casa, guau A mí no, hueón Aléjense de la casa A mí no, hueón Aléjense de la casa Eso es, eso es A de cuarto ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? Eh, ven, ven, ven. Arriba salí mi calavera, significa que ahí murió, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, Pelaito? Te noto medio triste mirándose solo. Ah, ya voy a romper las cosas. Alguien coma esto, que se va a quemar. ¿Qué pasa, Pelaito? Estoy mirando. ¿Qué pasa, Pelaito? Tengo pena, wey. Pero también como cuando caen mirando el fuego. Qué shampoo usar. ¿Quién se quemó? El son, mirá. Vamos a prender el bosque, vamos a prender el bosque. Dale, dormimos. Dormimos. A dormir. A dormir. Oye, ¿cómo andas a llevar? ¿Cómo andas a llevar? No, bueno. Era... ¿Puerta? ¿Pueden venir a dormir, por favor? No te da, si lo acuerdas. ¿Cachai? ¿Cachai? No, buscá el igual. Comprendí. Oh, me hice un hacha. Jejeje. A venir. ¿Quién falta? Zona. Zona, sí, Zona, wey. Zona, wey. Zona, wey. Ah, y ahora tienen que recalibrar de vuelta el... 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 El stop motion, wey. ¿Qué dice, chucha mare? Sí. El caníbal no... El caníbal no... Buscamos ¿Dónde...? Oh, ¿y eso? Uy, ¿hay algo para comer o no? Si, un conejo ¿Estás por acá arriba? Panga de hill Yo me quedo el muslo Jejeje ¿Vieron esto? ¿Quieren un par de patitas muchachos? Nadie mira Esto Permiso Se quemó Sirve para quemar a la boca ¿Estamos desayunando gente? ¿Estás bien? ¿Nos vamos bien? Comí una pierna Qué asco Dale No, voy a morir No, pero como le decías Si, güey Hay que matarlo Ya saben quién va a morir primero No No, 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 no ¿Quieren que lo guíe de nuevo? ¿Cómo es un lugar? Yo digo que... Ya, aquí sí vamos a necesitar asesoría buena Porque necesitamos un lugar que haya un lago para pescar Y que sea piola, obviamente El mejor lugar para vivir Por experiencia propia es Al lado del barco En la playa En la playa En la playa Es que ahí tenemos tortugas ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo me fui a ir a la playa y me vieron puros mutantes ¡Vámonos! Los mutantes los mataron Bueno, 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 no me grites A puros flechazos que el fuego mataron botales No, pero de los grises Jejeje Uh, ¿sabes dónde podíamos vivir, güey? En la colina En la playa En el laboratorio En el laboratorio En la colina del árbol En la colina del árbol Pero no en el árbol Más abajo Estamos con la Spice Girl A ver, mira, mira, mira Agua Agua de ahí Aquí nos vamos a tener visitas todos, tío Uhhh, yo una vez me hice No, por acá no era Ah, pescado Y entonces, es que Igual que no me voy a ir aquí Ya, pero sigamos la playa entonces Y después, vamos, vamos Mira, mira, mira Hermano, qué bonito Quédense ahí, quédense ahí un poquito ¿Te voy a sacar foto? Sí ¡Pero WALTER! Pero ¿WALTER? ¡Pescaron un WALTER! Jajajajajaja Que bueno Ya, ¡valame! Vamos a la playa ¿Ya nos vamos? Vamos vamos Estamos cerquita Vivalve al lado del cañón Ahí esta, eeh miran En ese cañón de allá, en la colina de allá, donde está el árbol gigante No, pero ahí es pasquero vivir ahí hermano, ¿por qué? Que es pasquero transportar los árboles, mira, esta colina es la mejor Ayuda, me morí, ayuda Acá hay fotos donde estoy, acá hay fotos Yo, viviría aquí, en esta colina de aquí Vamos Es la que está allá, allá arriba Ah, es donde la raíz llegamos Sí, esta es la mejor colina para vivir Mira, ¿por qué? Porque no te vienen por esta parte, porque es pura caída, solo te vienen por un puro lado Entonces voy a hacer una puerta principal y te vienes por ahí Ahora le van a estar pegando los muros igual, pero somos seis, pues bueno Acá, mira, mira, acá, acá, acá Y aparte tenemos el árbol al lado Oye, aquí, mira, 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 a donde estoy yo ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Aquí yo he dejado una fogata y he dejado una cuestión de tortugas para tomar agüita Dale, yo, mi casa era toda esta, hermano Si miren aquí yo tenía una puerta aquí Esta era una bajada Tenía pared de... Uhhh, weón, hay una, dos, tres, cuatro tortugas, hermano, vengan a pechar tortugas Pero es que si no la haría, porque si no los titanes se tiran de... los titanes, pues bueno, los caníbales se tiran de arriba Los titaaan estáis cagados, SocaHobby No, no, mira, no le digan a los cabros la función de la tortuga, weón Cuando lo tengan... Ya lo dije hace rato Pero que... Pero no me... nadie me da bola Es que habláis despacio, weón Mira Grau, estaba el cabra a sol Y Grau ¿Por no solo? Si Ah, me morta mi casita Pégale, de la parte de la cabeza Ahi, mira Ahi Si lo matan mas rápido Jeje Esperaaahif wr millennials Asi no sufre, viste Lo cual que abrazó Lo tengo... Aquí batelo, aquí batelo se en la mano Si nos vamos por este, mirá Ya, ahora vengas,asygan ¿Estábamos de piano? ¿Querís que nos tiramos? Si Y ahora, aquí vienen, saltan mirando para abajo y apretan el botón de pegar Asi Quedan en el agua Y pueden hacer esta, hay una construcción, una rampa wey Y podemos hacer pedazo de rampa con esta wey Se reen tío Se los llevaba como un tiburón de puta No No lo ha resaltado Uh, mirad, el otro ya está... Ah, ya se posa Está atalando el otro Ya se posa ¿La muralla? Hay campalitos Voy a hacer un trinego, digo un... ¿Cómo era este? Ya Modo construcción Modo obrero Voy a ganar árbol Vamos a deforestar A deforestar ¿Cachai? Porque... Hay una opción para que los árboles no crezcan más, como... Y hay jugadores que... Se dedican a... Tener el juego sin árboles No me pero no me he disparado No me he disparado Me he disparado Cue a un gancho Cuidado, gente Compró madera Defores ¿Defores? Defores Es que te quito un huelter, puedes poner la huelter Saben que hagamos esto más rápido, a ver, no hay árboles muy juntos No, si también, esa hueá es buena Tenga un palito, necesito palito Anda a talar, Julio ¡Re palito, hueón! Anda a talar ¿Por qué estás pegando, hueón? ¿Por qué estás pegando, hueón? Porque está como de dos lados, mira, es una buena parte Está dando más trampas Oh, me equivocé Oye, ¿Quién tiene hambre? ¿San a quemar estas huevos? Ah, no, no, no Yo... Ya, apúrate, 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 que se queme Ay, huey, 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 huey Ay, los moros culiados no se quemen más, hueón Está bien, por nada Suelta el culiado, Ron, no sé quién chucha, pero se queman estas huevas, hermano ¿Tienes un chazo a quien le picaste? ¿Te le pidió o no? Sí, hueón, es un pedazo a este Un pedazo macizo He llegado Ya, déjame hacer huevos Vale Necesito palitos Ya lo construí, ya lo construí ¿Lo tenéis que ir a talar o no? Anda a talar Anda a aplicar la leña, lo corremos Ahí está Ah, cuando el hacha moderna se encontraba en ese barco No Ah, mi Estaba muy buena cuando escuchabas el hacha en la presa, hermano ¿Y ese ruido? Ah, es el... Ah, es el... Hay que sacar ese... Claro Claro Está todo lo guión roja ¡Fuera, abajo! Claro que acá hay que tomar la gente Se viene proyecto de vida Exactamente Exactamente Uh, caníbales, 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 caníbales Caníbales, caníbales, caníbales Quédame, luñes, concha de tu madre Un ruido Uy No, re caro esto Me queda un pares No te voy a dar ni cuenta, yo ya lo voy a tener listo Agarré, lo agarré, lo agarré, lo agarré ¡Pum, pim, pum! Weón, se gilaron 236, bronco No sé, yo volteé el tiro con un 86, pero ya, 230 Y falta, eh, y falta ¿Y no te demoráis nada esto? Sí No era mejor lo que son largos, lo de madera No, porque se rompe más fácil Oye, y esta parte de acá Pero es más económico Pero lo vayan ahí que está reparando Esta parte de acá, lo voy a dejar a ver No, no, estoy arreglando Yo busco calidad-precio, viste Oye, hay que aplicar la técnica del rust, ¿no? Ir moviéndose con el tronco Como En el rust, si te vais moviendo con el tronco Lo pelé hay más rápido En el rust Si te vais moviendo con el tronco lo pelé hay más rápido Ah, los puntos rojos Sí Rony, tenés dos atrás tuyos Sí, sí, te voy a hacer algo muy importante acá Tenés dos calvos atrás tuyos Ah, se arregla Bicho de mierda, vení para acá, culiao Yo te voy a hacer cansar sucio Vení para acá, dale Conejo culiao Vení para acá que te quiere comer Uhhh, colegio culiao Vení para acá que te quiere comer Acá está, no ¿De quién te vas a esconder sucio? Está hablando solo No hay más esquizofrenico Está hablando con un conejo Cada día más esquizofrenico Se pegó la cabeza Vale, yo creo que es Esa es, esa es Yo creo que el Rony cuando chocamos se pegó en la cabeza muy fuerte Jajaja Tengo que ir borrando Rony más, pero esa es Uhhh, 300 maderas Tengo que borrar caletas más Vamos a dejar al Bosque sin árbol Jajaja Ahí van a ir bajando ¿Qué? Ah Ah Uhhh, me cayó al lado Ese es el árbol Perdón Vamos, le di gente, por fin Dios, como me costó, eh Bicho de mierda Voy a armar al ¿Cómo andan pelados? ¿Todo bien? Que bonito el roco iris ¿Y esa casa ahí abajo? Mi cosa acá No puse yo, yo quería hacer una casa, pero El Harry es un muro Jajaja ¿Igual podría hacer la casa? Puede hacerlo acá arriba Janta, ¿me escuchan un cachito? Si, claro Eh, en vez de hacer una casa ahí ¿Por qué no agarramos? Y hacemos la casa en esas islas Allá Tipo, llevamos una Weeeeeee Y se me empieza a decir O el calvo este de mierda No Eh, ehm Hacemos una Cosa de estos puertos Para llevar barquitos Y de ahí van, no Por acá, por acá Y dejamos Y ahí no nos cae nadie, eh Oye, Ronald ¿Cómo te decimos que ya tenemos la zona ya hecha? Jajaja Ah sí, pero los muros ya Yo ya voy, ya Yo ya planifique Todo aquí Sería un poco aburrido igual Que no venga nadie Si, pues la idea es que sobreviviera oleada Pero Hermano, yo quiero hacer la media base, bueno ¿Estamos haciendo la base? ¿Quieres hacer la media base? Yo quiero descubrir todo el maldito crafto de este juego No es tanto Si Pero Mucho bosque Mucho Mucho bosque de este juego Mucho bosque de este juego Sobre todo la nieve Hoy cuando puedan comprarse el sol de forest Para que arguen Yo voy a estar Voy a estar Lo más feliz del momento A mí no me corro ni al ancho Eso no es forest Pero ¿Qué tienes tú? ¿Qué puedo hacer? Ay ¿Cuál es tu besa, Rony? ¿Cómo sådan? Vamos a comer ¿Cuál es tu besa, eh? El gobierno ¿Que usted hace un rato? Él me hizo un rato ¿Del gobierno? Jajajajajaja No, a mí No. Knoca Tiene una generación y Wanda va Le para la Wanda Una MD320G o algo asi Tiene un ATRON Wanda un MDATRON ¿Vos decís que le va? No Al Ronin no le va Yo creo que lo avisas mucho, vale Porque allá el deforme está entrando en media media Con paciencia y salida No Con paciencia y salida El elefante se lo mete a la hormiguita Pide 16 GB de RAM mínimo Y 4 de video Oh, yo tengo 2 de video Oh, creo que he cortado un video 8 de RAM vale Yo creo que he cortado un video ¿Dónde hay una fogatita? Abajo donde están las coches para tomar agua Dentro de la base también Oh no, creo que me aluciné con todo tu video No me he dado ninguna fogata 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 Para abajo es la playa ¿Para allá como? A lo mejor tenéis que prenderla Eso me pasó al lado No, no ¿Qué pasa acá? ¿Qué? ¿Pero qué hiciste wey? Mi carrito Mi carrito wey ¿Qué tal eso? No, Perchito ¿Hiciste el carrito para cargar el tronco? No, mire mi carrito wey No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no El tronco es una molotov ¿Se dará vuelta? Digo, una molotov Estoy pegando Estoy pegando Estoy pegando Jajaja ¿Qué te voy a decirte, Cleo? No me la puedo comer, dice Hay un estudio Te lo vi bien Te lo vi bien, hermano Subido por el Tele13 Te lo vi bien Ya verídico, ya es frío Ya está, me es frío Tele13, ¿como? Sí, hermano, yo te creo, ¿verdad? Sí, hermano, yo te creo, ¿verdad? ¿De qué? Sí, no veo Puto mi carrito, wey Mirá un Me está espiando un caníbal allá al fondo de todo ¿Acusador? Abusado ¿Gatito? ¿Qué haces aquí, gatito? Tengo un gatito aquí al lado con la chucha Y es tan bonito Uy, ¿y ese mod? Lea Oye, con todo respeto, hermano Pero... Pero, hermano, mire esta muralla de aquí Mira esta muralla de aquí Mira, aquí Aquí un fallo Un fallo de arquitecto, hermano Oh... Che, gente Se me dio vuelta el carrito ¿Lo tiramos? No puedo ser mi carrito ¿Qué? Gato, 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 gato Sí, se engancha nada. Paramos partida por acá, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? Paramos partida acá. Por bien. Por bien, por bien, por bien. Entonces nos salgamos. ¿Hay para dormir? No, no hay. Ah, verdad, hagamos de esa... de esa casita grande. ¿Pero por qué estoy perdiendo vida, güey? Tiempo. Hambre, sueño, frío... Aquí, eh... Esta, ya la tengo. Ahí está, ahí está. ¡Ay, mierda! ¿Cómo la cancelo? Sí, creo que con la misma vez. Creo que sí te trajo. Los troncos, ¿cuánto duran ahí en el suelo? No siempre. Eh, todo el rato que tuve ahí. Ah, sí, me acabo de dar cuenta que tenemos el avión al lado, literalmente. Sí. O sea, si corto, si me dedico solamente a cortar árboles, ¿alguien más los puede ir recogiendo? Sí. Ajá. Pero ya, se hace pronto. Tiene 24 horas para recoger. Ya, ya. Jejeje. Ay. Entréganse un par de tronquitos, que iba a ser los tronquitos. Tiene de balones. Tiene un carro. ¿Qué está peleando? Es uno. Es el primero que se mueve de riso. Es verdad. A unos troncos. Mira, güey. Falta un... Walter, Walter. Sucio. Walter, Walter. No se dieron cuenta que le roban troncos. Vamos. Ya, pues bueno. O sea que suena como un bajo o un extra. Estamos aquí cortando leña. Sí, ¿cuándo vamos a poner un bot de música acá? Un tipo ahí para... Para pasar el tiempo mientras ando. Yo no sé cómo poner bot, si no lo pondría. Hay que arrasar el grado, entonces. Eh... Bot en el Discord. Sí, en el Discord. Dale. Ahí pongo uno. No, no. Saltan dos troncos. Pero... Ojo, aquí... Es... Nadie escucha la misma música que el otro. Sí. Yo sé que... Va a ser para pelear. Va a ser para... Va a ser para... Va a ser para... Va a ser para puros pelea, no más. Es que pelear un poco por música. No, pero con respeto, hermano. Todos hay. Primero uno, después el otro. Sí. Yo normalmente muteo esos bot... Me carga de escuchar música cuando juego. Me gusta escuchar lo que ofrece el juego. Sobre todo si son juegos así de sobrevivencia, donde tu oído vale mucho el comentario que puso uno me mata de risa un guatemalteco saliendo de los árboles viste el comentario que te ha respondido del carnicero ah si, lo vi cuidado, son los joies salen, salen salen estoy pegado con el guatemalteco va, 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 va que te voy a mirar y te voy a hablar va, 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 va que te voy a hablar brony por favor, te voy a ver su subviviente a dormir, vuelve ronin hablando chileno ronin hablando chileno cuando no se ve el fin de nada es chileno hola a ver las hogueras de piedra son para luz, ¿cierto? yes recién son las dos y la piedra si, pero, pero, eh, caos, caos mejor hacer las de, las de calavera porque las de piedra y de madera vamos a tener que ir prendiéndolas cada rato que las de calavera se quedan siempre a prendiéndolas si si uu, llegaron llegaron los pisos eh, ayúd con hojas los me tiran están las de calavera un tirasúcar este veis y siempre tiene el frit hay diferencias pero la única diferencia es que las otras cuando tu las prendes te da calor te da así aoooo te lo recupera pero estas no estas son pura iluminación Oye, oye Maxi ¿Ew? Hagamos la otra, Juan ¿Cuál? Las que se me preocupan con hoja igual, que se alumbran más Si, pero es que... Si podéis duplicar hoja, con ahí le enseño como... No, si, si, pero es que vamos a tener que ir prendiéndolas cada rato, porque esta es la cosa A ver... Si las dejas ahí prendidas, quedan prendidas por unos 5 minutos Ven, mira, las dejas ahí prendidas Ya lo metí por el mismo tiempo Y estas proporcionan que los... Llegó la vecina Oye, necesitamos los huesos, no son buenos, así que... Voy a morir Mátenlo Estoy muriendo de hambre Creo que yo no la cuento más, eh Ayuda, ayuda Ayuda Ayuda, ayuda Ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda pero esta cosa usted va a poder trabajar de día bueno usted tiene que ser un sobre explotado no dígame yo soy un negrero de la venta ah yo tengo aquí una fogatita que va a romper para que quiera hay y mejor no durmamos porque cachai que nos dormimos muy tarde entonces vamos a tener que esperar a esta misma hora para que sea bien de tarde para poder dormir después entonces no 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 la cámara? la que abajo será? si los cuerpos colgando son pasajeros para que los vean ay miren aqui hay comida oh oh mira la parte una pata una pata que había comida? acá esas latas cabros miren las latas sirven para hacer un lanzallamas casero con esta guaita y con la lata uu dinero soy rico toma mas pasajeros como desenfundo la como? hay que haber la comida eh? que no vi donde esta la comida? no 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 sigamos un parrita energética que abri y vaya a la derecha donde estan las calaveras dios me los buenos vamos aquí hay algo lo recojan esto que bueno que van solito vean esta hojita son lores son lores gente sospechoso no y ahora? un hoyo sigamos vamos agachao vamos agacha con el control agachao no agachao no no vieron no vieron agachao quita mas vida agachao quita mas vida agachao quita mas vida no me quedan bebiendo voy a cortar la garcía nooo me esta dando mucha hambre pero grau mira abre el el inventario a la derechita donde estan los refrescos van a haber una barrita energética no tengo no tengo un trozo de carne no no esta cru no debe de haber un pollo de antes venga yo le dono uno gracias joven tu tambien gracias joven muy amable no me engana escucha la linterna cabro aqui esta la linterna uy por aca por aca por aca engañan yo que yo que uuuh pensi queria que alien caiga pero luego me arrepenti jajajajaja aqui esta por aca por aca por aca tira ahi rompes a pared dos venga dos venga mi causa rompes a pared de la linterna con el aca con cualquiera jajajajaja Ahora le tocas por la alimentaria ¿Bajamos? ¿Bajamos? Si no me equivoco Por aqui esta el tanque de bufano ¿El que? Shhh Para que los cabros vayan con los cabros Adios Aquí hay medicina ¿De verdad? El hospital encontré ¿De verdad? Uh, hasta donde llega esto No, lo bajemos Según yo le pedí tirar hacia uno No, me tiran, me tiran No se tiren, no sean como el zona hobby Con cuidado Vamos Con precaución Uy Con precaución Cuidado, cuidado, cuidado Con precaución Ya le ha bajado un fraco Cuidado 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 Si Que bueno Una cruz de que? ¿Eh? Esta cruz recién se usa en la zone En el zone En el zone ¿Se ocupa? Dale el shift, Cabos Me quemo con la cruz Cabos dale el shift Espera, espera, espera Que ahí está Acá está el tanque Es borrado Que esta hueá, loco Acá está el tanque de oxígeno De buzo Buena causa Voy a volver para acá, pelado Aquí está el item más roto Cuidado 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 Ya cabrón Les presento El mejor puto truco De esta hueá Entren al agua Eh? Y salgan al tiro Esperate Tienen que entrar al agua Salir Y abrir el inventario Por la hija Ya? Ajá No 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 Creo que está marchado Aquí en Pese Jajajaja ¿Qué se supone que hacía? Es que cuando tú entras al agua Prende una linterna El tanque de buzo amarilla Ajá Vamos a vueltas Espera, espera Espera, espera Que me hallamos Ah, sí, mira Ahí está Ahí está Tengo la linterna Lo pude esto, no? Sí ¿Te quedo para siempre? Sí ¿Cómo es? Es al tiro Tienes que apenas Pisáis el suelo Tienes que abrir el inventario Y ahí se te queda la... La cuestión pegada No No No, pero tenés la linterna en tu mano No, pero es que la linterna se gasta Esta man no se gasta nunca Creo que apaga la linterna Y la L Es que antes está iluminando amarillo por eso Sí, pues si amarillo ilumina Ahí está Un ratito Ah, no, pero un ratito Y después se apaga Ah, no, pero un ratito Ya, sigamos Ya, sigamos Tienen que darle marchando Sí Sigamos 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 Guía turístico Ya, guía turístico Que procede Yo soy el guía acuático Vamos, cabrón Pero no sé nadar Ay, se ve borroso Mira, es fácil Mira, Walter Párate aquí en la esquina Aquí, justo aquí en la orilla No, no deja ya ¿Está bien? Y aquí Grau procede a empujar a Walter Uy Ya vamos, vamos Nademos A nadar, cabrón No sé nadar No... Ayúdame Me hechisco a nadar más rápido Ay, se ve... Se ve borroso ¿Verdad? ¿Hay medicina? ¿Hay medicina ahí? ¿La tomaron? Está contaminada esta agua Puro meo Yo soy el guía acuático Vamos, vamos De hecho Como ves un tanque que te puso Ocupado por alguien Oxidado Para abandonar una cueva Obviamente Está oxidado O sea Está como El visor De hecho, mira Cuidado, cuidado Cabrón Aquí están El enemigo más molesto De todo este juego La guagua Espera Hasta que salgan Hasta que salgan Hasta que salgan Mira, mira Espera, espera, espera Espera, espera Los bebés Espera Porque lo ven los cabros No le deciden con ese que me estoy compilando Y se van a ahogar igual Mira Grau Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque No se mueven mucho Pero pegan un montón Cosí te pegan Ah, dale ¿Cómo que no se mueven mucho? Saltaron Fuimos por eso Pero mira De ahí después no se mueven mucho Ya yo no dijo eh Y después va y salta Ese salto es su único ataque No se mueve No se mueve No se mueve No se mueve ¿Qué? ¿Bengala? Por la bengala La bengala Se puede cocinar esto Yo andaba con harta comida A ver si quedan Bueno, piernas y cosas Mira que bebían Aquí bebían ¿Y ahora para dónde? ¿Snax? ¿Dónde? ¿Y ahora para dónde? ¿Dónde vio? Aquí, snack Uy, a venir a presionar ¿Escuché a un enemigo? Yo también Qué raro Vienen aquí en medicina Vamos, chavales, sigamos el camino Anda en medicina Acá Acá Oye, hay comida ahí Creo que comían en... Puesta ahí en la fogata Dale ¿Cómo se la bebía chuchamare? Ya, ya, vamos Vamos a ir de este juego asqueroso Sí, igual Vamos, muchachos ¿Y ahora? ¿A la agua? Sí, ahora vamos Sí, mi nombre Veo el del Walter no es Estamos para el otro lado Ah, es para acá Caos Caos ¿Qué pasa conmigo? Para el otro lado, para el otro lado Estoy más fuerte que la chucha Yo me pierdo en la escuela hermano, bueno ¿Eh? No lo voy a traer ¿Qué es esto? Esa es una bengala No causa Perdón de chucha voy No causa todo, está mirando suave Venga para acá Oh No la abra Aún no Estás investigando Si pero así se abre Dale Dale Uy Hola, hola, hola Ahí vienes Estás dormiendo un paso ¿A dónde, weón? Sigue los nombres, no? Y después dormí Jugar A ver Jajaja Siguiendo la moción Siguiendo la moción Siguiendo la moción Mira Acá vamos No 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 Está luqueando ¿Qué está luqueando? Vamos a miran esto, miran esto cagrón Dale, esperemos un poquito Una Holy Biblia No, esa es de allá O sea, ¿a qué le rezan? ¿Atrás? Bueno Toda civilización necesita un dios Voy a ver a los cañoles y les voy a dar a mi libro Manifesto de Comunicidad Oh Una Biblia Y esta buena Hay un campamento dentro de Mira estos campamentos Uy, mira esto ¿Ves esto? Miren esto Oh, cabrón, miren ¿Qué? ¿Esta hueá? Hay un hacha ahí Hay más cuerda Oh, el hacha Vamos a dar un hacha Está oxidada Pero alguien que cría el hacha Se va a caer Se va a caer Por estar Por ser niño bueno Yo voy a cortarse temprano ¿Viste esa grau, hermano? ¿Ah? Una araña culiana Es como una araña culiana ¿Lo viste? No El papel que tomaste Ah, sí Zona Zona Juy ¿Otra Biblia? Uy, ¿esto? Uy, ¿esto? Oye, entonces en el de Forrest 2 ¿Se responde esto? No No El de Forrest 2 ¿Qué? Y ahora vamos a ir Según yo, esto no se resuelve en este juego Uy, ¿el hacha? Sí ¿Caos? No, me llevo Al agua Al agua, pato Me encorciaron a la Virgina ¿Caos? Me encorciaron a la Virgina ¿Vieron la foto de Virginia, no? ¿Grau? ¿Caos? ¿Vieron la foto de Virginia? Sí Sí, de la de hartas patas Sí Ah, sí Por acá, caos Por el otro lado Espera, espera, que el caos no la viste ¿Por dónde se salió? Caos, por aquí Acaba tenía una salida a los puertos ¿Caos? No estaba, caos Se durmió ¿Qué pasa conmigo usted? Caos, sal Ya, pues Lo estaba esperando, viejo Último esfuerzo Venga, pa' acá Venga, pa' acá Güey, te estoy diciendo hace rato Yo en las cuevas me pierdo, porque no me va bien Adentro de las cuevas Lo dije el otro día Es que te quedes quieto Y mira ahí el suelo No, que no Estoy... Yo va mirando al suelo Yo estoy haciendo tal, güey Imagínate, como se les ve a ustedes Lo que estoy haciendo Vamos, Max está ahí En el agua Su hijita, ¿cuántas piernas? Tiene una o dos pecos originales ¿Toma el hacha ahí, caos? ¿Dónde está el hacha? Aquí está Por ahí Bueno, esta hacha igual es mejor que esa Pero hay otra mejor Así que... De ver, no ¿Vamos? Espera, me voy que estoy cagado de hambre Y me voy a morir No Es más, el Zona ya se fue Jejeje Ah, hasta la salida Ahí es para abajo Pero me parece que... Se parece que... No, no tengo nada Ahí está Es una dinamita Ahí está ¡Vamos! ¡Para abajo! ¡Vamos! 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 A ver... Y si hacemos una de... Quiero una bomba al piso Y el último que se vaya pierde Bueno Pero afuera todavía ¿Te comieron todo? Si ¿Pero había una pierna ahí? ¿Puedo dejar una pierna? Dej Dej El Walter literalmente dejó la piel El El chavalillo ya está ahí durmiendo acostadito Estoy esperándolo Ahí está Afuera Yo estoy llegando aquí arriba Dale, vamos Salgamos de esta cueva Aquí tengo que ir a aguantar Vamos, vamos, vamos Ya tengo que ir a aguantarte a bañar Vamos Espérense, espérense Antes de irnos para asegurar En caso de que nos vaya a suceder una tragedia actualidad Aprovechamos de guardar Nosotros estamos acá abajo Vamos Tenemos pelotón para la casa Y volvés a ir Lista Vamos 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 Eh, la pantera Es válida Vamos 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 Creo que teníamos un mapa ahora Porra de calidad, sube en 4 y no se rompe Mírate gordita Que buena calidad Mira una foto Una foto con una X Esas son las piezas del arma ¿Foto de qué? Ah, esta es una posición No Podemos Proceder Vamos No Es fuerte la salvación en medio del desierto, cabro La casa Me da gusto ver la casa en la noche Es que puedo ir a la noche que está aquí a robar Y el max, nada para atrás Y es de aquí, de ahí ustedes suben No, suben Ah vale, bien, cabrón Uy, está apretadito aquí Parece que habrá de 14 Uy Este capítulo No, suben